El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Ramón Cabrera, propuso que los recursos que tienen las AFP de afiliados fallecidos y que no han sido devueltos a familiares, sean transferidos a una cuenta en la vida. Ahora vamos donde el compañero Santo Castro, que nos tiene que decir al respecto. Sí, Homero, esta es una de las advertencias que hace el presidente de la Cámara de la Comisión de Hacienda la Cámara de Diputados, porque a veces fallece una persona, sin embargo los familiares de ese fallecido no reciben el dinero por concepto de las AFP. Y dice él que son más de mil millones de pesos que ya hay por ese concepto y a veces los familiares se quedan en el limbo y ellos se hacen, como nosotros decimos, como los chivos locos, que no quieren entregar recursos. Es ahí donde dice que esos recursos sean depositados en una cuenta a través de la vida. Vamos a ver. Las AFP dicen no saber dónde están esos familiares. Cosa totalmente falsa, porque todos los afiliados tienen un contrato en la empresa donde trabajan. Pero todos los afiliados que han fallecido tienen una cédula. Y solamente hay que poner la cédula para saber la familia que hay detrás. Pero todo el mundo sabe que las AFP son de un grupo financiero. Y que cuando usted le debe 10 pesos a un grupo financiero, ustedes saben a dónde lo buscan. Y lo encuentran. De manera que en este caso pueden encontrar perfectamente dónde están los familiares que los fallecían. Ahí está la advertencia hecha por el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ante precisamente ese dinero que está ahí, que ya se ha ganado, ese trabajador que ya ha fallecido, pero por lo menos los familiares le queda ese dinero. Me parece una buena propuesta al diputado Cabrera, porque serían esos fondos que ya no reciben reclamaciones. Entonces el destino de que vaya la DIDA es bueno porque ayuda a informar mejor a los demás afiliados del sistema. Sí, porque ha pasado, incluso no se sabe dónde va a caer ese dinero. Queda en un limbo, pero no sabemos qué es un limbo realmente. Ahí va destinado algún fondo.